Bueno, Carlos Martich, me imagino que feliz por esta experiencia aquí en Las Vegas, en la Superlatio, en una carrera muy, pero muy grande. Sí, realmente muy contento, conforme, por como si nos fueron dando las cosas. Realmente que no veníamos bien, me costó mucho adaptarme al circuito, a la potencia, a las gomas, es todo muy distinto a lo que utilizamos allá, y eso sumado a que no estuve muy activo en el año, se vio reflejado en la pista con los tiempos. Sumado también a que en la clasificación no nos dio el peso, tuvimos que largar todas las mangas desde la última posición, y aún así logramos acomodarnos bien para el repechaje, y tuvimos la suerte de entrar dentro de los seis. ¿Pudiste avanzar bien en todas las mangas? Sí, 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 avanzamos bastante bien en todas las mangas. La primera fue la mejor, creo. La primera fue la mejor, llegamos 17 o 18, no recuerdo. La segunda también fue buena, llegamos 23, y en la tercera llegamos 20. Así que nos acomodamos tercero en repechaje y pudimos entrar, por suerte. Bueno, el objetivo era ese, llegar a la final y se llegó. Totalmente, el objetivo era llegar a la final, la vimos difícil, por cómo se fueron dando las cosas, sobre todo por la clasificación, pero por suerte y con una manito de alguien de arriba pudimos entrar. Bueno, se terminó la final, se cortó por un incidente. Se cortó, también avanzamos unos cuantos puestos en la largada, después no teníamos buen ritmo de carrera, realmente que no teníamos una puesta a punto distinta a la que se necesitaba con esta temperatura, y aún así pudimos llegar creo que 28 o 29. Así que súper conforme, era el objetivo estar dentro de los 30 y lo logramos. Bueno, creo que también la pasaron lindo porque estuve en el bus más grande, campeón del mundo ahí al lado de ustedes, que no es para menos, y todos los chicos argentinos ahí junto con el reque. Sí, 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 la verdad que es un lindo grupo y correr contra estos monstruos, mi primera experiencia afuera, así que un gusto enorme que me pude dar. ¿El trazado qué te pareció? Algo también diferente a la Argentina. Algo muy distinto, realmente muy lindo, muy lindo trazado, difícil, pero muy muy lindo, se disfrutó. Entre los plásticos hay que ser precisos para no pegarle. Uy, sí, 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 los plásticos meten miedo, meten miedo, pero salimos ilesos casi todos, trajimos el auto entero. Bueno, por último, ¿a quién le querés agradecer? Que imagino que mucha gente argentina estuvo pendiente de bolsa. Sí, realmente, en especial, bueno, a Tonga, mecánico y amigo, una mano enorme, un sueño que queríamos hacer juntos. A Félix, que se sumó y nosotros le decimos nuestro manager, y a toda la gente que hizo fuerza allá de la Argentina, y en especial a mi familia que me revancó para poder ausentarme esta semana de casa, de laburo, y me hicieron el aguante, estuvieron todos juntos, y fue una ayuda enorme.